¡Viva Fidal! ¡Viva! ¡Viva Raúl! ¡Viva! ¡Salvar la revolución en Cuba! ¡Salvar el socialismo en Cuba! Oscar Elías Bisset Oscar Elías Bisset Oscar Elías Bisset El doctor Oscar Elías Bisset Es la figura más representativa De la lucha del pueblo de Cuba Por la libertad ¿Cuántos prisoners de política están en Cuba? No hay nadie en la prisión aquí solo por expresar sus ideas Y siempre hemos opuesto violencia contra ellos No hay nadie en la prisión aquí solo por expresar sus ideas No hay nadie en la prisión aquí solo por expresar sus ideas Y siempre hemos opuesto violencia contra ellos ¡Viva! El gobierno humana no podrá romper Dr. Bisset Y hablar con él a mí me llenaba de... me inspiraba, ¿no? Un héroe, un idol, he will become that symbol which other people will follow Fuerte lo que no fueste, nosotros lo vamos a sacar de ese poder Porque ese poder tiene que pertenecer al pueblo He has been put in solitary confinement over and over again Es algo muy cruel lo que estaban haciendo con él ¡Que viva los derechos humanos! He has been put in solitary confinement over and over again Una persona muy valiente The only way to stop being of his stature and of his actions is by killing him Deep inside they know this and they fear him much FLIR OUT LLUs Gracias.